Saludos viajaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con un mazo de Imperial Midrange, mazo que está bastante bien ahora mismo, mazo que se ha vuelto a utilizar Luz Lanzar al Sol en estas últimas versiones para buscar esos comandantes de costes altos, como puede ser Teta, que llevamos una copia, o puede ser Latan, que sobre todo por Latan, que más cartas hay diferentes en esta versión que os voy a enseñar, bueno esta versión lleva una Gignelisse, se está demostrando que Gignelisse es una carta que está increíblemente fuerte y es que la están metiendo en todos los mazos, es flipante como esta carta es tan potente que se está empezando a utilizar en todos los mazos, que es muy fuerte Gignelisse, es así, pues vamos a jugar esta versión de Imperial Midrange, vamos a hacer unas partidillas y vamos a ver qué tal está este Imperial Midrange, vamos a darle caña Vale, tenemos un Ampirico, mazo del murciélago gigante, mazo muy bueno Vale, tenemos buena curva, tenemos coste 1 para aliviar contra su coste 1 si no lo juega, coste 2 para limpiar algo si no lo puede, y esto es muy bueno para robar curación vale, ese típico Flauros que te sacan de la manga, pues juega Autrisa y por la mano le roba la curación Vale, pues no voy a jugar nada, porque si no me juega el 1 a 1 no me juega la maestra, que era mi idea jugar al 1 a 1 para comprar el 1 a 1, sino no Si me juega otro bicho, pues tengo la sombra Sable, sable que te quiero, venga, mazo me va Vale, pillamos uno de los mejores, el Collar Dorado, más uno, más uno, increíblemente bueno Que me juega otro, otro bicho, bueno, otro sable se tiene, no me va a contar, teniendo la fa hay que aprovecharla No, estamos sacando esta sable de aquí Podemos jugar también Bats, eh, nos vamos a curar, si, vamos a jugar Bats A ver, tengo algo para, antes de jugar esto, bueno, tengo un turno 5 para matar su vida Vale, entonces si puedo permitirme coger el poste 1 Porque no puedo jugar Bats todavía El poste 1 es que es mejor calidad-precio, ¿no? El otro es muy bueno, pero el 5 es muy caro Vamos a jugar a la caballería Pues me pega la cara y me tira anti-removar, que es lo típico Joder, joder A ver, está lo típico, típico Hay que matarlo ya, si no se va a ir curando todo el rato, nos lo ganamos en eso Y ya no vamos a forzar a usar el mobile, vale Que ya no lo tenga No lo usa, vale, mejor para mí Tengo mesa Si juega vira para el 4-1, se la matamos Si juega vira para el 1-2, se la matamos a la poste La podemos matar también realmente a ver que lo tiene en eso No sé, con la maestra la matamos también No necesitamos la poste, la podemos reservar Aunque tengamos la poste Bueno, esto sería un golpe letal Que sería un 3-3, que sería un 5-6 Esta es mejor, tiene más vida Esferencia mundial, pero bueno Ahora nuestra jugada típica, vale Está bien pesado Tenemos ahora muchos tesoros Como he dicho, esta hostriz hay que intentar usarla para curarnos Es lo más interesante Vamos a robar más No puedo jugar Ahora evolucionamos también Para robar más O muy bien Podemos jugar al maestro seguramente Mucho con guardia fuerte Bueno, intentamos No, vamos a hacerlo Tenemos un cáliz Que te suele preocuparse cuando nos falta Esto es que lo quiero usar para curarme Estoy 19 de vida No, tenemos un soldado Aunque esto es más caro Pero se podría llegar a hacer Pero no Y empieza a tirar los dos a villas Es que me juega A ver, que me juega Ha robado mucho Puede limpiar seguramente Lo que no sé es si le compensa Limpiarlo Estará pensando No compensa No, está buscando Vale Vale No puede matar al cuadro 4 Vale Va a reunirse Para curarse 5 Ahí Quiero que me encuadra Vale Eso crece Mira, ahora ha sido un buen momento Para jugar Primero Marte Va a curar mucho Pero bueno Ahora yo le voy a dar una mesa Dame una mesa buena Estamos forzando A limpiar Bueno, entonces tampoco Se va mucho bien A un bajo Está 18 Problemas Hay un murciélago Un murciélago Pero bueno Pues haremos un cálido dorado Y nos curamos Nos vamos a poner a 20 Esto me cura Esto me cura Si esto me da otro También me cura Tenemos daño 7 9 No es suficiente Pero claro No sabe Si te da mona celia a la mano No lo sabe Con celia si es natal Así que tiene que limpiar Está pensando muy bien Dice Vale Tiene dos cartas de tesoro Tiene una carta esa de Que la da el bicho El 2 Y las otras cartas que tengo No sabe Puede ser celia Me tiene que limpiar Si no me puede matar Tiene que limpiar Y supongo que voy a poner 5-3 Es que es lo más jugoso O Marte Si le da mucho coraje Vale Ya no me puedo limpiar La mesa con varias Vale Vale Pues aquí vengo Tengo letal Con esto De alguna forma Son 4 4-8-1 No 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 Madre mía Cuando tesoro Cuanto tesoro Ahora tengo dos de daño más Más lo esto Puedo matar de una forma Pobre Natan A mi no se lo merecía Me pego de 4 Pero me falta una manada Pobre Natan Tengo otra decoración Ahora ya se quedó el letal Tengo 20 Y no lo hemos dejado Matarlo Básicamente Gracias a los tesoro nos hemos salvado Es una de las mejores formas Que podré ganar contra el vampirico Siguiendo imperial Vale Vale Una pira Vale Esto es bueno Esto no está mal Esto tampoco está mal Me lo quedo todo Al 3-3 Al 3-3 quizás Me pide el 3-4 quizás Al menos Me muere contra el chif Vale Vale De atrás puede matar a Floros No Vamos a pillar a este Que no va a jugar Que no va a jugar en torno No va a jugar en torno a eso Nunca Aguanta la chifa Vale Vale Esto atardea a su bicho Y me da una carta hermana Vamos a jugarlo Basta la actrice Buena Actrice genial Carta buenísima Incluso puede ser la evolución de turno al cuadro Si lo vamos a necesitar Ahí va a robar No se me va a jugar la vida Ah que me voy a complicar Vamos a matar No De acuerdo Vamos a matar a la vida Mmmmm Me voy a guardar a los caballeros Supongo que me dio un ramaba Lo saco un bicho Realmente saco esto Con el de uno podría matar la vida Pero bueno, lo sacamos aquí Si queda dos Mira como me va a matar con este Que es mejor Y si por lo que sea Juega vida Renova Y si queda cuatro Pues no tengo que malgastar esto No tengo que malgastar esto No tengo que malgastar esto Que no me ha jugado ir a... Ojo no No Realmente el de uno era más versátil Podía llegar a matar más cosas Era mejor Lo que pasa es que Estaba pensando en vira Y digo Si se va a quedar cuatro de vida Y es muy molesta Y que se le salga de daño No tengo que malgastar No tengo que malgastar No tengo que malgastar ¿Cómo podemos matar esto? Es eficiente Vamos a jugar esto Vamos a jugar Ah, no hay malgastar Uf, esa se la así partida por eso no me gusta esa carta vale que es muy específico pero es que el hechizo que hay te hace 4 y te da más 4 en el instante, esta es cuando ataca y no siempre va a pasar algo así pero que te esclare con un millón vamos a ganar la partida ahora es que no puede limpiar está muerto, está muerto, tiene un 5-1 y un 7 y tengo una celera nos pongo al área y encima nos ha muerto el bicho me curo con baño, me parece correcto me parece correcto y lo mejor que puedo hacer ah pues eso si le falta porque le cura porque si jugamos a celia le meto 8 lo dejo a 6 8 lo dejo a 6, mi celia mete de 4 1 mete de 5 y lo evoluciono a 6, mi celia muerto que ahora si se muere jajaja ahhh entonces no lo puedo matar vamos a limpiarlo si me había olvidado que es una pensé yo que lo que es leer las cartas que no me leí la carta lo que es no leer las cartas mejor dicho pensé yo que es solo Dragon 2 nada más y me sube hasta que ataque nos ha podido haber devuelto la mano al mano pero antes tenia que jugar celia y no queremos jugar celia tampoco está bien la podemos guardar para finalizar ahora podemos jugar en serio os voy a sacar de provecho a la bala esta ah tío voy a sacar de provecho a la bala esta no bueno puedo matarle son 3 me los devuelvo a toda la mano celia mete de 7 vamos a la bala ya que le he pillado y me juega ese bicho pues nada lo pudo aunque también se lo vea quiero con esto no nos vamos a sacar la bala es que si no nos vamos a sacar la bala esa bala en toda la partida ahora si vamos a jugar está jugando un mazo muy diferente no es el típico mazo del amigo mazo muy muy diferente ahora vamos a jugar un mazo muy muy diferente ahora vamos a jugar un mazo de venganza que grande que grande compañero tío un mazo de venganza que grande tío venganza eh seguro vale este va a matar y le toma la cara dame un 4-4 y un 5-6 5-6 son muy bestias ahora tengo celia tengo zeta tomo la cadería por si tenemos esto que utilizan muy bestia tío que mazo va un mazo de venganza tío que grande yo soy incapaz de jugar ese mazo lo debería subir al canal e intentar a ver qué jugador curioso que lleve vale creo que hay alguna carta para coger idea lo más raro que llevo es la sacadura y el John Mungar no, no es de venganza es de... vale vale celia si pudiese jugar dos bichos está bien zeta me da casi que le da no no ahora no 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 si me da la etapa porque el juego Beatrix pega de 4 y luego el juego de 12 voy a la etapa imperial pues esto es victoria y... la verdad es que la imperial ha estado bastante bien la versión de imperial bastante buena o por lo menos tengo suerte también es verdad que fue un último enfrentamiento empírico venganza eso está fatal yo creo que de las palabras va empírico y... nada este es el mazo de imperial midrange no hemos podido probar si esa guinelyse era buena o no era buena yo supongo que sí que una copia te puede dar la partida muchos gracias pues... si os gustó el vídeo podéis darle al like podéis suscribiros pasar con sus nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós